Mi nombre es Solange Benítez y este es mi Javal H2. Mira, mi primera impresión fue hermosa. Me gustaron las líneas que tiene, las luces, hermosa, me encantó. Son varios los argumentos que me hacen disfrutar mi Javal. El espacio, la conectividad de Bluetooth, o sea, todo lo que es el panel, me encanta. Mi día a día con mi Javal es una experiencia súper, súper rica. Yo voy a dejar a mi hijo al colegio, a mi hijo más chico al jardín, hago mis compras. Me siento segura porque el hecho de que tenga seis airbags me da la tranquilidad y la seguridad que necesito para mi familia. En una palabra, me encanta. Gracias. 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 Gracias.